Saludos mi gente Estoy haciendo este video para decirles que Sobre lo que pasó anoche No quise subir nada Tampoco explicar Nada de lo que estaba pasando Solo fueron Un inconveniente Y Que te digo Una confusión realmente De los policías Que estuvieron mal Realmente Y cuando me llevan Al destacamento El coronel se dio cuenta Que yo tenía la razón Y me soltaron el mismo día Pero no quise subir nada Hago esto para que sepan Que estoy activo Estamos activos No estamos presos ni nada Estamos en la calle Se me dio la razón Gracias a Dios Y quise dejar las cosas así Y nada de motivo MundoRD 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 No es oficial Es policía MundoRD 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 Gracias.